¡Eh, buenos días! Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, pues no sé si para cerrar el año o no, yo creo que todavía habría algún videito más, ya tendremos este año. Una teoría, ¿vale Nakamas? Una teoría para celebrar el vídeo número 100 que sube el quinto quinto este año. 100 vídeos, madre mía. Bueno, es una teoría de un tema bastante interesante y muy reciente, sobre todo en el manga, así que cuidado con el tema de los spoilers. Pero antes de empezar con el vídeo Nakamas, comentaros que este vídeo y esta teoría está patrocinada por Rhinoshield, una marca con la que llevamos trabajando ya un par de mesecitos, que lleva el código activo desde hace un par de meses. Una marca que consiste básicamente en accesorios de iPhone, de Android y de muchísimos móviles, los cuales, como podéis ver por pantalla, en este caso os estoy mostrando algunas de las fundas que tiene. Una marca con muchísimas licencias, entre ellas pues animes como One Piece, Naruto, Dragon Ball y demás, pero que se extienden a más marcas y más licencias pues de otros ámbitos que no necesariamente son del anime. Y venía a comentaros que de normal tengo un código activo con un 10% si usáis la palabra emperador, pero como son navidades, la gente de Rhinoshield están muy majos y muy agradables y han decidido subirlo a un 20% hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta fin de año, en vez de un 10% comprando las carcasas y accesorios y demás, tendréis un 20% utilizando el código emperador, así que lo tendréis en la descripción, en un comentario fijado y os invito a que echéis un ojito a la página y utilicéis el código Nakamas. Y bien, una vez comentado eso, vamos con la teoría Nakamas, una teoría pues que bueno, gira en torno a los Lunarian, a King y alguna raza pues que tal vez nos sorprende la gran relación que pueden tener con esta nueva raza que acabamos de conocer, la de King. Y es que hace no muchos capítulos en el manga, repito, este vídeo va a tener spoilers del manga, se nos mostró de repente la cara del mismísimo King, una cara pues con un diseño que nos gustó muchísimo y que nos llamó la atención a muchos porque vemos que tiene cierto parecido con por ejemplo Wiper, de repente uno de la isla de Skype, vea, y yo ahí ya me llamó la atención y empecé a maquinar cositas y decir esto no es normal. Entonces básicamente me puse a estudiar un poco hasta el punto de haber elaborado una teoría, la cual quiero mostraros porque creo que igual no acierto del todo, pero sí que puede ser que los tiros anden un poco por lo que voy a comentaros. Así que antes de empezar Nakamas me encantaría que os suscribierais para cerrar ahí bien el año, para llegar con un pico guapo de Nakamas nuevos en mi tripulación, así que si no estáis suscritos me encantaría que lo hicierais y una vez dicho eso y que os hayáis suscrito, empezamos con la teoría. Voy a empezar con lo que para mí fue el detonante de que arrancase con esta teoría, ¿vale? Y primero pensé obviamente en King y en su parecido con Wiper, ¿vale? Esta persona aquí. Y pensé, uno es un Lunaria y uno es un Sandia, ¿vale? Y de repente nada más mencionar eso, de repente dije, coño, Lunaria, Luna, Lunaria, Luna. Sandia, Sandia, San, de Sandia, San, Sol, Luna y Sol. Y ya fue como, bueno, bueno, espérate lo que se viene. Pero no vamos a adelantarnos Nakamas, vamos a empezar paso a paso. Primero vamos a ver qué es lo que conocemos de la raza Lunaria, de la raza de King. Y lo primero que nos viene a la cabeza es, pues un tío considerablemente grande, eso no sabemos si importa o no. Lo que sí que importa, alas enormes, alas negras enormes. Y King con la capacidad, y por lo visto todos los Lunaria, con la capacidad de crear fuego y en ocasiones explosiones, como vimos cuando Zoro le clavó la katana. También nos destacan, porque el propio Zoro se dio cuenta y el propio King nos lo confirmó, que tiene una gran resistencia, porque Zoro hacía ataques como el Tatsumaki, el tornado que hizo, y vemos que King se protegió y destacó que no era por su Akuma no mide el Teranodon, ni por el Haki, sino por su raza. Y además, lo último y poco que conocemos del gobierno, o sea, del gobierno mundial de King, es precisamente eso, que está perseguido por el gobierno mundial, no King, sino la raza. Que por el simple hecho de informar de que alguien es de la raza Lunaria, solo informar, ya te dan 100 millones de Berris. Solo informar, Nakamas, no capturarlo. Dar mera información te da una pasta. Y ahora vamos con la otra cara de la moneda. Hemos visto los Lunarian, ahora vamos a ver qué son los Sandian. Y realmente los Sandian, llama la atención, que son como todo lo contrario a los Lunarian, ¿no? Como Luna y Sol, todo lo contrario, pues aquí un poquito también. Y vemos que son personas aparentemente normales, no tienen tamaños especialmente grandes de cuerpo y nada por el estilo, y las alas son pequeñitas, son alas timidillas y blancas, ¿vale? O sea, totalmente lo contrario a las alas negras gigantes de los Lunarian. No se caracterizan tampoco por tener una grandísima resistencia como la raza anterior, y vemos incluso que no tienen poderes extra, como por ejemplo el fuego de los Lunarian, sino que de hecho suelen manejarse vía armas ajenas a su cuerpo, los diales y demás que vimos en Skypiea. Y también detalle que veremos que más adelante es importante, no son perseguidos por el gobierno mundial. Desconocemos si conocen o no su existencia, seguramente sí que la conozcan al gobierno mundial, no se les escapa nada, pero hemos visto que en el arco de Skypiea y en cualquier momento no se ha mostrado ningún interés del gobierno mundial, ni ninguna información que acerque al gobierno mundial a estas razas. Son una raza pues como un humano cualquiera prácticamente, pero con alas. Otra gran diferencia entre estas dos razas es que por un lado, la raza de King son considerados dioses. Es la raza de los dioses, llamada así debido a su gran poder, no sabemos si por más cosas, simplemente en principio, por lo que conocemos, por su gran poder y capacidades físicas que tienen. Mientras que los Sandia no son considerados dioses como tal, a pesar de que tengan alas muy angelicales y demás, sino que de hecho son gente, es una raza que digamos que necesita tener un gobernante. Si os fijáis, primero en la isla de Skypiea fue Ganford y después de Ganford fue retirado del puesto por Enel, uno de Birka, un tema muy importante que también hablaremos más adelante, y que hacía que todo el rato los Sandian y los Skypians, las dos razas juntas, estaban todo el rato siendo gobernadas por alguien, mientras que en el otro lado los Lunarian son ellos los dioses, los que gobiernan. Y bueno, acá más, ahora viene el problema, ¿vale? Que yo investigando de repente he dicho, hostia, esto puede contradecir cosas que todo el mundo pensábamos. Existe ya información sobre la Luna, se puede visitar totalmente en la One Piece Wiki sin ningún problema, que en la Luna existían tres razas, ¿vale? Y estas tres razas son las que acabo de mencionar, los Skypians, los de Birka y los Sandia. Tres razas que tuvieron que irse de la Luna hacia nuestro mundo, bueno, hacia el mundo de One Piece, por falta de recursos en ella y dejando ahí a los mini robots, súper adorables estos que vimos y conocimos en la mini historia de las portadas de Enel. Hay diferencias muy pequeñas entre estas tres razas, o sea, son casi prácticamente que comparten y todo igual, menos un pequeño detalle, ¿vale? Y es que mientras que los Birka tienen alas considerablemente más grandes que los Sandia y los Skypians y tienden hacia abajo, estos otros dos son prácticamente iguales. Tienen alas también blancas, pero un poquito más pequeñas y que tienden hacia arriba o hacia los lados, es decir, no van hacia abajo. Con lo que nos quedamos con la información de que los Sandians y los Skypians son prácticamente iguales, mientras que los Birka destacan un poquito más por sus alas. Y de hecho, dato importante, que más adelante veréis que es muy importante, Enel es de la raza de los Birka, ¿vale? Esta raza que tiene alas un poco más grandes. Simplemente Enel se las quitó y se puso el mondongo este que tiene detrás. Y diréis, vale, quinto, muy bien, estas tres razas son de la Luna, pero ¿y cuál es el problema que has planteado? Pues el problema es, ¿dónde quedan los Lunarian? Ya para empezar, con un nombre que invita a pensar que son antiguos habitantes de la Luna, que son incluso más alienígenas que las tribus anteriores, con el poder del fuego, las alas negras y enormes, a diferencia de las otras tres tribus que realmente son prácticamente humanos con alas, como vengo diciéndoos todo el rato. Los Lunarian tienen bastante más pinta de ser de la Luna, por todo lo que comento, pero ¿por qué entonces los datos oficiales son que solamente existen esas tres razas? ¿Dónde se encuentra esa cuarta raza, los Lunarian? Vamos a empezar, Nakamas, con un poco de historia de One Piece, ¿de acuerdo? Que es muy interesante, en realidad poca gente conoce, está toda la información en la Wikipedia de One Piece, podéis investigarla, vamos con ello, ¿vale? Como bien he explicado antes, en la Luna existían tres razas, los Birka, los Sandian y los Skypians. Los tres pertenecían a la Luna, donde el reino de este se llamaba Birka, como más adelante se llamaría una pequeña zona de Skypia, que lo pusieron de hecho en honor al nombre del antiguo reino en la Luna, Birka. Como bien he dicho, se quedaron sin recursos y se vieron obligados a bajar a este planeta. En este planeta hubo dos razas que se quedaron en Skypia, en la Isla del Cielo. Estos son los Birka y los Skypians. ¿Y qué pasó con los Sandians? Los Sandians decidieron bajar aún más abajo, se quedaron en la Isla de Haya, una isla completa, pero que hace 400 años, por un knock upstream, esa corriente con la que subieron los Mugiwaras a Skypia, hizo que ese trozo de Haya ascendiera al cielo, ascendiendo así todos los Sandians de esa isla arriba, y encontrándose en terreno de los Skypians. Es decir, invadieron su terreno indirectamente, con lo que se dio una guerra entre Sandians y Skypians, que actualmente ya ha sido solucionada, como bien vimos, con Luffy y compañía en el arco. Detalle muy importante, todo esto sucedió hace mínimo, pero mínimo, 1100 años. ¿Y por qué digo esto? No me lo he inventado. Es un motivo muy sencillo, que también podéis encontrarlo en la Wikipedia de One Piece, y es que hace 1100 años se explica que la zona de Sandora, es decir, donde está toda la ciudad de Oro, ya era próspera, es decir, ya había habitantes ahí. Eso quiere decir que los Skypians y compañía ya estaban en esa isla hace 1100 años. Y recordemos que cuando subieron con el knock upstream los Sandians, fue hace 400, es decir, ha habido ahí 700 años de vacío entre las dos islas. Ascendieron y claro, hubo confrontación. El siglo vacío fue hace 800 años, es decir, todo esto sucedió siglos antes del siglo vacío. Y aquí quiero llegar con toda esta clase de historia. Básicamente, remarcar que dos razas se quedaron en Skypia, una raza se quedó en Haya. Pero en el medio hay algo. Ese algo es la Red Line, donde conocemos públicamente que es donde habitaban los Lunarian, esta raza que todavía no le hemos encontrado un hueco. Es que es curioso porque en la historia todo el rato se menciona que existieron tres razas, no hablan en ningún momento de una cuarta raza. Puede ser que simplemente existiera y no quisieron hablar de ella o lo que fuera y ya está, y nos olvidamos de todo, primera opción. Segunda opción, un poco más loca, un poco más pasional y que no encaja nada mal, y es que en Akamas, en los humanos, incluso en lo que no son los humanos, pero especialmente en los humanos, conocemos cositas de modificaciones genéticas, factor, linaje y demás, como son las Akuma no Mi, o ya trabajando directamente sobre personas, el Germado Double Six, los Binesmoke, que son humanos modificados genéticamente. Entonces esto me ha llevado a pensar, si últimamente desde Whole Cake se está dando tanto bombo a todo esto, será porque Oda realmente con los Binesmoke solamente está abriendo la puerta a un nuevo mundo entero de modificaciones genéticas, como por ejemplo el tema de las Smiles, el tema de Sanji actualmente, y más adelante veremos que los Lunarian no son nada más ni nada menos que no una raza nueva, sino Virkas modificados. ¿Por qué Virkas y no en los otros dos, Sandian o Skypians? Lo veremos, lo iremos viendo más adelante. Primera pista, los Virkas son, recordemos, los que tienen alas diferentes y ligeramente más similares a las de los Lunarian, pero bueno, eso es solo el principio, ¿vale? Iremos viendo, esto no es lo más importante. Nos destacan que Virka, el nombre original del reino que habitaba en la Luna, y que más adelante también llamarían así a la parte respectiva de Skypia, donde vivirían Enel y demás en su pasado, tenían unos conocimientos tecnológicos y científicos brutales, siendo capaces de haber creado estos robots, que repito, de la mini historia de Enel en su momento crearon. Nos destacan eso, nos destacan un gran conocimiento científico y tecnológico. Primer punto a favor. Y claro, ya hemos visto que en One Piece, mediante la ciencia y la tecnología, el ser humano es capaz de crear unas auténticas barbaridades como las Akuma no Mi's, en principio es posible que sean creadas. Lo que está clarísimo que está creado son las Smile, que aunque todavía sean defectuosas, por lo menos las de Caesar Clown, vemos que la de Vegapunk, que tiene Momonosuke, es como una Akuma no Mi normal y corriente. Todo esto con ciencia y tecnología. Los Numbers, también, humanos modificados, que se han convertido en casi gigantes ancestrales. También los Binesmoke y la ciencia que lleva Juts en el Germa, Vegapunk y demás. Vemos que lo que estoy diciendo no es ninguna locura, porque si sucede en la Tierra, puede suceder. En la Luna, sin ningún problema. Y todo esto, recordemos, hace más de mil años, Nakamas. Es muy posible que esa sea una de las razones por las que el gobierno mundial persigue y premia a todo aquel que dé información sobre la raza lunaria por tanto la fuerza que consiguen los Lunarian como esos poderes extras y, sobre todo, por la ciencia y capacidad que tienen. De hecho, recordemos que en el flashback del último capítulo, donde King está siendo estudiado por el gobierno mundial, no lo están estudiando por una tontería. Lo están estudiando porque tiene poderes increíbles que seguramente puedan sacar información para luego aplicarlo a la Marina, al gobierno mundial o a lo que sea. Es decir, King es un pozo de información genética. Y lo es, lógicamente, porque fueron modificados en su aquel entonces, pues ya sean los Birka o quien sea. Pero yo, personalmente, estoy seguro de que son los Birka. De hecho, vemos en la mini historia de Enel, aquí tenéis un pantallazo, que los robots con las características de más bien los Sandian y los Skateians, es decir, a las pequeñitas y demás, en cuanto ven a Enel, bastante poderoso, asumen y aceptan a Enel como un dios de repente y sin ninguna queja, o sea, ellos, porque lo deciden, se ponen bajo las órdenes de Enel. Y aquí viene la razón de por qué creo que son los Birka. Y es que, como hemos mencionado al principio del vídeo, os recuerdo que he dicho que tanto los Sandian como los Skateian son gente aparentemente débil que buscan automáticamente ser gobernados por alguien, mientras que los Birka no. Los Birka, como por ejemplo Enel, buscan gobernar también. Puede ser que los Birka, si los modificamos un poquito, se conviertan en los Lunarian, y por eso los Lunarian son dioses, porque tienen esa actitud, esa capacidad y poder como para gobernar, y esa necesidad también de gobernar, como vimos en el propio Enel, y teniendo, pues también, por un lado, la fuerza para poder hacerlo a raíz de las modificaciones genéticas. Por eso mismo creo que, por un lado están los Sandian y los Skateian, que son como el sol, y luego están los Lunarian, que son como la luna, y los Lunarian son los Birka modificados. De hecho, Enel, un Birka, vemos que en todo momento está deseoso de viajar a la luna. Y también esta es una posibilidad de por qué el gobierno, pues repito, busca capturar a los Lunarian, porque mientras los Sandian y los Skateians son gente sumisa, que necesitan ser gobernados, como hemos visto en Skateia y en la mini historia de Enel, los Birka barra los Lunarian no lo son. Ellos buscan gobernar y tienen el poder y capacidad para hacerlo, y por eso, en el siglo vacío o cuando fuera, los persiguieron y consiguieron de una manera u otra casi extinguirlos. Ese sería todo el grosso de la teoría. En principio, es una idea que se me ha ido ocurriendo, he ido estudiando, hay muy poca información de la raza Lunaria, entonces es muy difícil deducir cosas. Esto, pues me vino de repente como una iluminación y no sé si os ha convencido o no, pero creo que es muy importante conocer la historia de Skateia, que en la luna habitaban tres razas, que de esas tres razas, dos son sumisas y otra, el mejor ejemplo lo tenemos en Enel, un tío que va ya con aires de grandeza desde el minuto uno, quiere ser un dios, quiere gobernar todo lo posible y vemos que coincide con las características de los Lunarian, que son dioses, como se conoció a Enel. ¿Por qué? Porque son lo mismo Birka y Lunarian, simplemente hay modificación genética de por medio como la hay en los Binesmoke. Y todo esto a raíz de una ciencia y tecnología que en el propio manga explican que efectivamente es así, que hace más de mil años cuando vivían en la luna tenían todos esos conocimientos y esas capacidades. Con lo que se podría considerar que King es un habitante de la luna, pero sin ser mencionado como tal por la propia raza Lunaria, puesto que ese nombre de la raza se aportaría aquí, se nombraría en este mundo. No es que arriba digan no, está modificación de los Birka a raza Lunaria. No. Para ello seguirían siendo Birka, seguirían siendo habitantes de la luna o lo que sea. Pero una vez llegado aquí y ver el poder que tienen y cómo son capaces de someter y hacer competencia al gobierno mundial, decidieron llamarlos Lunarian por el tema de las alas, porque probablemente vieron cómo venían de la luna y demás. Y hasta aquí llegaría la teoría Nakamas. Espero que os haya gustado. Si os ha convencido o si no, me gustaría que me lo hagáis saber en los comentarios. Podéis aportar teorías aquí debajo, podéis restar mis argumentos con lo que queráis. Sois libres de poner lo que queráis Nakamas. Yo os veré encantado. Y bueno, pues hasta aquí llegaría el vídeo. Si os ha gustado, regaladme un likecito y sobre todísimo Nakamas, suscribíos si todavía no lo estáis para que sigamos haciendo más teorías, más contenido durante mucho tiempo. Un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!